Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Vive Armónicamente. Empecemos este lunes con mucha energía, con vitalidad y pensando mucho, bueno, cómo van a ser esas palabras que nos vamos a estar diciendo durante toda la semana. Porque pues esas palabras que nos decimos siempre van a tener un gran poder y a veces pues nos decimos cosas desagradables, nos descalificamos, nos maltratamos y todo esto pues nos va pasando la factura porque al final nos terminamos creyendo todo esto que nos decimos. Entonces el ideal es que podamos empezar nuestro día, nuestra semana, dándonos una sonrisa, dándonos un reconocimiento, dándonos elogio por los pequeños logros que hemos alcanzado con todo un impulso para ver cómo vamos a ir tejiendo esta semana, cómo vamos a ir organizando las metas de lo que queremos, cómo vamos a ir encontrando la construcción de lo que queremos, no solamente hacer hacia afuera, sino hacer con nosotros mismos, cómo vamos a seguir cultivando nuestra autoestima, cómo nos vamos a seguir dando valor y reconocimiento, cómo nos vamos a amar, a admirar y cómo vamos a sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces estemos muy atentos a esas palabras, a esas palabras que nos decimos en cómo empezamos el día, en cómo nos estamos hablando, cómo estamos organizando esas palabras para darnos las indicaciones de lo que queremos, de lo que necesitamos, de hacia dónde vamos. También con esas palabras que tanto impulso nos estamos dando o que tantos maltratos estamos generando, que tanto esas palabras nos están ayudando a ser mejor o esas palabras nos están llevando a sentirnos sin energía, desmotivados y a veces con la idea de que nada se va a poder. Entonces cuidemos las palabras, las palabras hacia nosotros, las palabras hacia los demás, las palabras en las relaciones que tejemos, para que así las podamos usar cada vez con más conciencia, con respeto por nosotros, con respeto por las personas que tenemos en nuestro entorno y por la persona que nosotros somos. Cuestionemos esas palabras negativas que creamos, que estamos creando hacia nosotros y no nos las creamos. Entonces cuando tengamos ese pensamiento negativo de no sirvo, no la logro, soy lo peor, soy la persona más fea, soy el más bruto, cuestionemos esto. Preguntémonos de dónde saco yo todo esto, para qué me estoy diciendo esto, cuál es la razón de yo tratarme de esta manera, me sirve de esta manera en que me estoy tratando, esto me lleva a crecer, a ser mejor, a progresar, por qué necesito darme este palo, darme este castigo si realmente eso no me va a llevar a poder funcionar mejor. Entonces cuestionémonos, aceptemos que somos imperfectos, confiemos en nuestras capacidades, confiemos en que estamos siendo un proceso en construcción, pero que somos capaces de seguir hacia adelante, que somos capaces de ir demostrándonos que sí tenemos habilidades, virtudes, que no todo es pensar en defectos. No nos quedemos también pensando en lo que creemos que los demás dicen de nosotros. Eso no lo podemos controlar, enfoquémonos en nosotros, en lo que nosotros sí pensamos de nosotros mismos, porque eso sí está en nuestras manos manejarlo, valorando nuestras capacidades y nuestros logros. No entremos en todo ese tema de la comparación y más bien sí miremos nuestros propios avances, reconozcámoslos y premiémonos dándonos como ese voto de orgullo, ese voto de confianza, ese voto de si lo logré, ese voto de si creo en mí mismo y si creo que soy capaz. Todas estas palabras, toda esa percepción que tenemos de nosotros mismos pueden llevarnos, si lo hacemos de una buena manera, a un proceso de autoaceptación, de reconocimiento, de valoración, de que nos podamos respetar, de que cada vez nos podamos dar una mejor retroalimentación, que cada vez podamos dar una mejor versión de nosotros mismos. Entonces recuerda, no te quedes pegado en esas afirmaciones que buscan es destruirte, cuestionalas, cámbialas y cámbialas por todo lo que te permita es sentirte mejor y que te permita empoderarte y dar pasos hacia adelante. Espero que tengas una muy buena semana, que vivas en mucha armonía y que te hables con las palabras que sean más sabias, con las palabras que te conecten más contigo, con las palabras que te permitan sentirte mejor, que te permitan construir mejor tu autoestima y mejores relaciones contigo y con los demás, con las palabras que te permitan funcionar y reconocerte de la mejor manera y que te permitan seguir progresando. Un abrazo y que sigamos en armonía.